Estimados estudiantes, continuaremos con el tema de potencial vectorial. Partiremos de la ecuación que tenemos ahí, el rotor del campo B, que es igual a mu sub cero por J. Si sustituimos el campo B por este rotor del potencial vectorial, realizamos el álgebra vectorial correspondiente a I. Recordamos que usamos la norma de Coulomb, es decir que la divergencia del potencial vector es cero. Entonces aparece esta ecuación, que se conoce como la ecuación de Poisson. Esto nos da una alternativa más para determinar el potencial vectorial. Comenzaremos con los ejemplos. En el primer ejemplo se tiene un solenoide ideal que se muestra en la figura. Y se pide determinar el potencial vectorial magnético en todos los puntos. Una alternativa para resolver este problema es utilizar la inducción, que es conocida. Aquí está. Como la corriente se enrolla en la dirección de phi, podemos utilizar esa misma dirección para definir el potencial vector. Ahora, bien, como el solenoide es infinito en Z, nunca vamos a ver dónde empieza y dónde termina en la dirección de Z. Esto me indica que el potencial vector es independiente de Z. Sin embargo, sí dependerá del radio rho, ya que al movernos en la dirección de rho, podemos entrar o podemos salir del solenoide al movernos en rho. Por ello, el potencial vector se asume en esta forma, que es función de rho y va en la dirección en que se enrolla la corriente, que es phi. Bien, calculando el flujo magnético, que es la integral del campo V sobre una superficie abierta, tenemos lo siguiente. Se supone que tenemos una vista superior del solenoide, que es esta figura de aquí. Para hacer la integral de superficie, necesitamos definir un diferencial de superficie en la dirección de Z, así como la línea punteada que se ha colocado ahí. Como el campo V es uniforme en el interior del solenoide, después de realizar el producto interno de Z unitario con el otro Z unitario que me dan 1, pues tenemos mu sub cero, ni y el área encerrada, que es pi por el radio al cuadrado. Eso sería en el interior del solenoide. Ahora, en el exterior del solenoide hay que tener mucho cuidado. Un error muy común del estudiante es decir que el flujo afuera es cero. Eso no es cierto. Lo que es cero afuera del solenoide es la inducción. Sin embargo, si vemos nuestra segunda superficie, punteada también en color rojo, hay un flujo que está encerrado en esa segunda superficie. El flujo encerrado es el flujo en toda esta región de aquí. Por lo tanto, lo que cambiaría entre el caso ro menor que A y ro mayor que A es el radio, que cambiamos ro por A. Para radios más grandes que A ya no hay inducción, por lo tanto el flujo no va a aumentar. Es decir, el flujo se mantiene constante para la región ro mayor que A y es igual a este valor que tenemos aquí. Utilizando la definición que relaciona el flujo con el potencial vector, que es esta de aquí, y haciendo la integral en la trayectoria que se mostró antes, que es en fi. Aquí, a ver, aquí hay una corrección. Este radio sería ro. Este radio sería ro, esa corrección. A ver, hacemos la integral. Multiplicamos fi unitario, punto fi unitario, nos da 1. Este potencial es función de ro. Como lo que está cambiando es fi, entonces él sale del integral como una constante. Entonces nos queda el potencial en la dirección de fi. Y aquí después del integral un 2pi ro. Y eso es igual al flujo que se ha calculado. Se manda a dividir el 2pi ro, como se muestra acá abajo. Se sustituye el flujo, ya que hay dos respuestas. Una en el interior del solenoide y una en el exterior. Y llegamos al resultado para el potencial vector, que es ese que se muestra ahí. Cuando se grafica ese potencial vector, vea qué ocurre en la región interior al solenoide. Si el radio vale cero, tener cero aquí, implica que el potencial vector es cero, como se muestra aquí. Va a ir aumentando como una recta hasta llegar a ro igual a A, que es la superficie que me separa el interior del exterior. Es decir, hasta este valor de aquí. Una vez que ro es mayor que A, pasamos al exterior del solenoide. La ecuación que lo describe es esta de aquí. Vea que hay un ro dividiendo, por eso la ecuación decae similar a la conocida ecuación 1 sobre X. Cuando ro es igual a A, o por lo menos cuando ro es muy cerca de A, y evaluamos aquí afuera, tendremos al mismo valor que tenemos aquí. Eso indica que A sub 1 esta es la componente tangencial. Es igual a A sub 2 tangencial. ¿Qué pasa con las componentes normales? Bien, veamos. Si dibujamos el solenoide para tener una idea clara. En Z el solenoide es infinito. Así que, donde puedo entrar o salir de una región es en la dirección de ro. La dirección normal sería la dirección de ro. Como no hay componente de A en ro, eso significa que la componente normal, tanto del medio 1 como del medio 2 es igual a 0. Y son iguales. Y la tangencial, pues acabamos de ver que también son iguales en la superficie que separa ambos medios, por lo tanto, se cumple que el potencial vector es una función continua. Pasaremos a ver el segundo ejemplo. Es un plano infinito de corriente que coincide con el plano XY, como se muestra en la figura. La densidad de corriente tiene magnitud constante K y va en la dirección positiva de Y. Se pide encontrar el potencial vectorial en todos los puntos. Si no es posible, hacer que se anule en el infinito, expresarlo en función de su valor en el plano de corriente. Antes de hacer algún cálculo, notemos la dirección del potencial vector que se asume la misma que la densidad de corriente. Es decir, que el potencial vector iría en la dirección de Y. Como el plano es infinito, tanto en la dirección de X como en la dirección de Y. Eso significa que mi potencial vector es independiente de X y de Y. Y solo sería función de la altura Z. suponga que quiero utilizar esta ecuación para calcular el potencial vector. cuando encuentre la magnitud de R y sustituya, se llega a esta expresión de aquí. Cuando realice la integral, esta integral diverge. por lo tanto, no es el camino más adecuado para determinar el potencial vector. Ocurre un caso similar cuando se quiere determinar el potencial escalar producido por una densidad de carga superficial en un plano infinito. Vamos a cambiar de estrategia para calcular ese potencial vector. la alternativa que se usará ahora es la inducción magnética que se obtuvo por ley integral de Ampere. Aquí tenemos la inducción. A la izquierda aparece el plano. Se ve como una línea pintada de color azul. es decir que lo estamos viendo el problema en dos dimensiones. Los puntitos pintados de color verde significa la dirección de la inducción que está saliendo. Eso saliendo es en la dirección de X positiva y es en la parte superior del plano. Si utiliza regla de la mano derecha va a notar esto. en la parte de abajo del plano las líneas del campo B están entrando por eso se dibujan como unas cruzitas. si integramos en esa trayectoria que se ha marcado ya sea arriba o abajo podemos determinar un flujo. Ahí tenemos la expresión para calcular el flujo donde se ha jugado con la función signo para simplificar esto esa función signo que es en este caso Z sobre valor absoluto de Z me da 1 para Z mayor que 0 cuando Z es menor que 0 el numerador sería negativo Z menor que 0 y el denominador sería positivo tiene la misma magnitud pero signo diferente entonces es menos 1 abajo del plano y se obtienen estos resultados de aquí cuando integramos entonces ese campo sobre la superficie al ser un campo uniforme solo me quedaría el campo que es esta parte de aquí multiplicado por el área vamos a decir que la altura va a ser Z esta de aquí aquí estaría 0 y esto mide L puedo trabajar con la región arriba del plano o con la región abajo del plano los resultados son similares y nuevamente este cambio de Z sobre valor absoluto de Z solo me da el signo el signo menos acá o más aquí bien ahora se ha procedido a utilizar la relación entre el potencial vector y el flujo magnético la ecuación que tenemos ahí las direcciones del potencial vector ya se habían considerado antes la misma de la densidad de corriente que es en Y y ese potencial vector solo iba a ser función de la altura Z cuando se define la trayectoria la tenemos ahí pintada de color rojo tenemos este de aquí arriba por ejemplo un diferencial de S1 luego el vertical que sigue un diferencial de superficie 2 este es para el vertical y así sucesivamente como el potencial vector va en la dirección de Y al hacer el producto con el diferencial de línea 1 ese resultado es distinto de 0 pero al multiplicar el potencial vector con el diferencial de línea 2 este resultado va a ser 0 igual va a ocurrir con el diferencial de línea 4 ahí se muestra cómo sería en la parte de abajo el trayecto y como mencioné en el diferencial de línea 2 y en el diferencial de línea 4 el producto interno me da 0 para el diferencial de línea 1 la altura es una altura Z y se puede notar aquí que la dirección entre el potencial vector y el diferencial de línea forma un ángulo de 180 grados entre ellos por eso después de hacer el producto interno e integral queda con signo menos como el potencial vector es función de Z si mi altura Z es constante entonces el potencial vector se mantiene uniforme por eso por eso sale de la integral como una constante ¿qué pasa en la parte inferior? bueno en la parte inferior es el plano XY es decir Z vale 0 ahí el potencial vector tiene la misma dirección que el diferencial de línea 3 que sería el de abajo posiblemente se pregunte cómo tomé la trayectoria para ese diferencial de línea 1, 2 y 3 bien es sencillo el campo B que es la inducción está saliendo en la parte de arriba del plano por eso son puntitos se utiliza la regla de la mano derecha y pone el dedo pulgar en la dirección del campo que es hacia afuera los otros cuatro dedos de su mano derecha se van a enrollar en la misma dirección que indico ahí esa es la esa es la forma usando la regla de la mano derecha bien nos interesa despejar para el potencial vector a una altura Z así que haciendo ese despeje se llega a este resultado de aquí se sustituye el flujo y se tiene esta expresión note que en el último término está la función signo que es Z entre valor absoluto de Z multiplicado por una segunda Z es decir tener estas dos Z se convierte en un Z cuadrado eso significa que ya sea Z positivo o Z negativo cuando lo eleve al cuadrado va a quedar con signo positivo posteriormente eso se divide entre el valor absoluto de Z que también es positivo es decir que al hacer esta división ese resultado siempre va a ser positivo por eso la expresión queda simplificada como se puede apreciar ahí note que la respuesta quedó expresada en función de su valor en el plano de corriente que es el A sub Y cuando Z vale 0 ya consideramos dos alternativas para resolver el problema en una el resultado fue encontrado en la otra la integral pues divergía ahora veamos un camino más que es a través de la ecuación B igual al rotor de A para simplificar un poquito los cálculos estoy utilizando la función signo escribimos la componente del rotor que nos interesa que es la componente en X ya que la inducción B va en la dirección de X como el potencial vector que esperamos solo tiene componente en Y entonces este término la componente en Z derivada con respecto a Y sería 0 no tenemos componente en Z si mi potencial vector solo depende de Z podemos cambiar las derivadas parciales por derivadas absolutas como se puede observar ahí se sustituye el campo B o veamos las direcciones eso es justamente esto y se resuelve esa ecuación esto de aquí solo es la función signo y cuando se integra esa función el resultado es este valor absoluto de Z cuando uno integra normalmente aparece una constante de integración en algunos casos se utiliza en otros simplemente se dice que vale 0 para ese caso vamos a utilizar esa constante y vamos a decir que esa constante es el potencial en el plano es decir el potencial en Z igual a 0 esta respuesta es similar a la a la anterior bien vamos a ver un problema más necesitamos resolver los problemas anteriores para entrar a este dice considere una inducción magnética uniforme que es dada por esa ecuación que está ahí B sub 0 en la dirección de Z se pide determinar diferentes funciones de potenciales vectoriales que satisfagan la ecuación B igual al rotor de A antes de comenzar a hacer los cálculos analicemos cómo se puede producir una inducción uniforme existen varias formas por ejemplo en el interior de un solenoide infinito la inducción es uniforme usted puede tener un arreglo de cierta cantidad de imanes y lograr que en una región del espacio la inducción sea aproximadamente constante o podría ser un caso parecido al anterior con un plano infinito se define una región por ejemplo arriba del plano o si el plano se gira puede ser a la derecha o a la izquierda si el plano se gira y con eso mantenemos una inducción uniforme bien una vez que ya se ha definido cómo se puede tener esa inducción asumamos una dirección para la corriente por ejemplo la distribución de corriente y el potencial pueden estar en la dirección de X utilizamos la definición del rotor que es esta de aquí sabemos que el campo B va en la dirección de Z entonces solo trabajamos con el término que da esa componente en Z y si asumimos que el potencial vector va en X eso significaría que este término de aquí es 0 como mencioné antes al ser el potencial vector función de una sola variable pues dejan de ser derivadas parciales y se convierten en derivadas absolutas volvamos ahí ahí tenemos la ecuación con quien vamos a trabajar es con negativo derivada parcial de el potencial vector que va en la dirección de X derivado con respecto a Y ese potencial vector por lo tanto tiene que ser función de Y ahí tenemos la expresión se resuelve y después de hacer una integral sencilla donde hemos asumido que que si había una constante valía 0 este es el resultado como vector esto se expresa así usted puede venir sacar el rotor de esto y se va a dar cuenta que es B0 en Z bien cambiemos la suposición ahora para el inciso B se va a asumir que la distribución de corriente y el potencial vector están en la dirección de Y volvemos a la misma ecuación pero como ahora se está asumiendo que lo que hay es componente en Y entonces este de aquí se vuelve 0 tenemos esta derivada con respecto a X y la derivada parcial pues si el potencial solo cambia con X pues deja de ser derivada parcial y se convierte en derivada absoluta al resolver este es el resultado y si le damos ya forma vectorial pues la respuesta quedaría así ambas soluciones son distintas aunque se parecen imagínese una tercera alternativa que es una combinación lineal de las dos primeras por ejemplo un resultado así bueno aquí debería de agregarle un medio a este resultado de aquí debo de agregarle un medio a este resultado un medio por esto un medio aquí este resultado me produce el mismo campo de cuando le saque el rotor eso que significa bueno significa que existen muchos potenciales vectoriales asociados a la misma inducción para finalizar vamos a hacer algo más vamos a analizar lo que es el cambio de norma dice en el caso en que se desee determinar la función que se necesita para pasar la respuesta del inciso a hacia el inciso b utilizamos ahí la definición del cambio de norma bien la respuesta del inciso b es la que aparece a la a la izquierda esta de aquí y la del inciso a es esta otra que estoy marcando le sumamos el gradiente de la función si y despejando obtenemos este resultado bien como es el gradiente de la función eso significa que esa función en la dirección de x tiene una componente que es la parcial de la función con respecto a x en la dirección de y también tiene una componente que es la derivada parcial de la función con respecto a y y lo mismo en z aunque no no es función de z por lo tanto eso va a ser cero como se puede apreciar en la parte de abajo como hago para encontrar la función bueno debería de integrar cada uno de esos términos cuando integro el primero por ejemplo eso significa que mi función debe ser un b sub cero x por y podría aparecer una función ahí que dependa de de y y de z un f que dependa de y y de z luego integro esa función chi con respecto a y y cuando integro vuelve a aparecer este término de aquí vuelve a aparecer y podría existir una función que dependa de x y de z después de comparar todas las posibles soluciones vemos que en realidad no es necesario esa función que tenemos aquí f de x y y que simplemente la solución sería b sub cero multiplicado por x y por y tenemos ahí entonces la función sabemos que debe cumplir la ecuación de la plaza así que aplicamos una segunda derivada con respecto a x cuando hagamos la segunda derivada con respecto a x pues el resultado va a ser cero hacemos también el cálculo de la segunda derivada con respecto a y que va a ser otro cero y en z pues ni siquiera la primera derivada existe la primera derivada de cero ya en z así que la suma de todo eso pues da cero y la ecuación pues cumple lo que es la ecuación de la plaza muchas gracias por su atención y la ecuación y la ecuación